defiende tu estilo único con la nueva combat de victory descubre aquí en este vídeo las razones para defender tu estilo con la combat 125 tiene todo lo que estás buscando en una moto ligera económica liviana y de muy buenas sensaciones para manejar en ella encontramos un diseño parecido a la necadet de akate contando de que en esta combat tiene más atributos destacables como lo es sus direccionales en luz led y su indicador de combustible y su diseño en la tijera que impresiona entonces antes de comenzar con el vídeo quiero invitarte para que te suscribas entonces vamos a conocer todas sus especificaciones técnicas más detallada aprovecho para mandar un saludo a iván alberto fiel suscriptor del canal y a miguel villa en la capital de la república nuestra querida bogotá ya en un vídeo que le había hecho yo anteriormente a la motocicleta había tocado el tema de la parte acá del guardabarro la otra vez lo noté pues de que venía como algo suelto como que bailaba mucho pero no era el resultado sucede que le faltaba un tornillo pues aquí al guardabarro entonces por lo cual era que se veía pues muy flojo pero bueno entonces ya se corrigió ya viene pues mucho más ajustado en la rueda delantera encontramos un disco lobulado mordido por un cáliper de dos pistones las dimensiones de la llanta delantera son de 2.75 rin 18 en lo cual no es una llanta pues muy ancha el diseño de la tijera vemos un diseño totalmente diferente a las otras 125 del segmento bueno vemos un diseño verdad bastante destacable en la motocicleta que la verdad le da pues esa apariencia bastante llamativa vemos acá que veo que es bastante duro rígido muy hierro la verdad pues le da pues ese toque destacar a la moto y muy bueno y muy bueno para en caso pues de hacerle un mantenimiento o cambiar la pieza se puede cambiar fácilmente ahí vemos su tijera al otro lado la motocicleta cuenta con freno de tambor en la rueda trasera donde encontramos también las dimensiones de 3.00 rin 18 bueno ya es una llanta un poco más ancha que la de adelante la motocicleta cuenta con certificación de normatividad euro 3 en el sillín en la parte trasera vamos a encontrar un detalle bastante bacano que es esta cinta reflectiva esto ayudará pues a que seamos mucho más vistos por los otros vehículos que vienen la parte atrás entonces esto hará puede que seamos mucho más visibles el compuesto del sillín es bastante cómodo y de muy buen confort este motor nos da la siguiente información motor 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire cilindra es de 124 centímetros cúbicos la potencia máxima es de 10 puntos en 32 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones cuenta con un torque máximo de 9 puntos newton metro a las 7500 revoluciones sistema alimentación por carburador aquí vemos un factor bastante importante que encontramos la moto aquí vemos que su ojo de wey que nos sirve para ver pues el nivel de aceite entonces un detalle bastante bueno bueno en el comando izquierdo de la motocicleta encontramos la siguiente información luces de rebase altas bajas encontramos las direccionales y el clasón bueno sus retrovisores pues sí de buena medida buena altura de buena proporción ahí vemos sus retrovisores de buena altura donde proporcionan pues muy buen campo visual para mirar pues hacia atrás encontramos pues el switch corta corriente y el encendido o arranque eléctrico ella también cuenta con arranque de patada el panel de instrumentos cuenta con toda la información que necesitamos saber bueno que encontramos aquí el indicador pues de velocidad en la que vamos su dos metro parcial de recorrido encontramos acá en el del lado derecho encontramos pues las revoluciones por minuto el testigo de combustible detalle bastante bueno en la moto testigo de luces altas testigo de direccionales lado derecho ahora lado izquierdo y testigo de neutra como pueden ver en la moto también encontramos pues aquí viene pues con el indicador pues de aquí de cambios de marchas que va desde la moto de cuenta de cinco velocidades perdón entonces detalle bueno en el faro frontal si encontramos pues de que viene con un bombillo halógeno que lo podemos cambiar por unos led claro que si se cambia y listo bueno direccionales si son en led tanto las delanteras como las traseras vamos a mirar entonces acá el el rango de proyección que nos da pues aquí el faro frontal muy bien stop bueno es el led lo mismo que sus direccionales ahí pueden ver ahí lo tiene tiene buen rango de proyección que nos sirve pues para hacer mucho más vistos este color blanco está genial bueno la moto cuenta con tapa tipo avión detalle bueno es que cuando abrimos no nos quedamos con la tapa en la mano entonces detalle bastante bueno a favor en la motocicleta la capacidad del tanque la motocicleta es de 2.64 galones que equivalen a 10 litros o sea que vamos a tener muy buena autonomía en capacidad de combustible otro detalle destacable en la moto es por ejemplo acá el cubre cadena o el protector de cadena me gusta mucho porque es bastante coco que la verdad cubre muy bien la cadena la protege bien en caso pues de que hay mucha lluvia demasiado barro entonces no la va a ensuciar mucho por la parte de encima entonces me gustó mucho la parte acá del cubre cadena muy bien muy bien víctor el exhausto de buen porte ahí en negro mate le da pues esa apariencia bastante llamativa a la moto pero no cuenta pues con el cover de protección entonces mucho cuidado a no quemarnos ojo pues a esa parte ahí entonces bueno señores esa es la información que quería compartir con ustedes entonces bueno ahí vemos la misma copia la necadet de akte motocicleta que también es bastante destacable bueno por sus prestaciones que da bueno señores entonces vamos a hablar de lo que queremos saber de la moto el precio el precio de esta combate 125 está 3 millones 499 mil pesos esto es sin gastos de tránsito bueno con papeles todo el día lista para disfrutarla 4 millones 169 mil 500 pesos esto es precio colombiano entonces bueno amigos entonces en la descripción del vídeo bajar pues en la ficha técnica de la motocicleta un nombre contacto del asesor comercial nuestro amigo alexander giraldo entonces para los que estén interesados ahí lo pueden contactar entonces bueno si les gustó el vídeo de no vio suscribirse aquí los veo con las imágenes de la moto chao y 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 Gracias por ver el video.